Los británicos decidieron hacer su primer ataque terrestre sobre la pequeña guarnición de Darwin, Pradera del Ganso, en lugar de dirigirse a Puerto Argentino, el objetivo principal de la guerra. Por tratarse de un destacamento menor, Pradera del Ganso parecía el sitio perfecto para una victoria fácil. Pero los británicos subestimaron a la guarnición argentina allí estacionada. Teníamos una inteligencia realmente pobre acerca de lo que sucedía en las islas. Por cierto, nunca anticipamos la gran cantidad de tropas que había en Pradera del Ganso y fuimos tomados por sorpresa. Estaba sorprendido por lo que nos costó tomar Pradera del Ganso. Nunca pensamos que fuera tan fuerte esa guarnición y por supuesto que nos tomó mucho más tiempo del que habíamos planeado. Los tendrían que haber dejado de lado dirigirse directamente hacia Puerto Argentino. Esta es la historia de cómo Argentina pudo haber ganado la guerra de las Malvinas en 1982. Después de dos días de feroz enfrentamiento, los británicos tomaron Pradera del Ganso. No fue una victoria fácil como habían previsto. Si la resistencia argentina se hubiera mantenido tan firme en las siguientes batallas, los británicos hubieran agotado sus municiones y suministros antes de llegar a Puerto Argentino. Combatieron muy bien a estos hombres en Pradera del Ganso. Los ingleses tuvieron importantes pérdidas. Pero no iba a incidir en el resultado final de la guerra. Aunque los argentinos no pudieron retener Pradera del Ganso, la guerra todavía no estaba perdida. A los británicos se les acababa el tiempo. Un solo contraataque podía ser suficiente para acabar con los planes de Gran Bretaña. El 14 de junio escribí en mi diario las palabras, si los argentinos soplaran sobre nosotros, nos derrumbarían. Yo quise contraatacar. Hicimos el plan y todo, tenían la unidad prácticamente de pie para... Empezar a hacerlo, lo íbamos a hacer de noche. Cuando se me niega la autorización para hacerlo, el general me lo dice con toda claridad, yo no puedo sostener su esfuerzo con la logística. Los contraataques deben ser planificados minuciosamente y aún ensayados. Si no, no se pueden ejecutar contraataques. La guerra duró 17 días más. Los problemas que afectaron a las tropas argentinas desde el inicio de la guerra, empeoraron con las siguientes batallas. Los británicos lentamente se aproximaron a Puerto Argentino. Cuando los británicos llegaron a la capital de las Malvinas, los argentinos ya estaban muy debilitados. El 14 de junio, el general Menéndez firmó el acta de rendición. Yo le dije aquella mañana del 14 de junio al general Galpieri, yo no puedo exigirles más a soldados que han peleado tanto y que han dejado tanto. Ahora tenemos que asumir una responsabilidad histórica. Bueno, yo la asumí. Era mi misión como comandante en ese momento. La guerra por las Malvinas duró 74 días. Este fugaz conflicto tuvo profundas implicaciones para ambos bandos. La caída de la junta militar argentina fue acelerada por la derrota en una guerra que intentaba recuperar la confianza de un pueblo desilusionado. El punto central para entender la operación Malvinas es que se partió de un supuesto erróneo. El supuesto erróneo era que Gran Bretaña no iba a reaccionar militarmente. Mientras que en el Reino Unido, Margaret Thatcher llegó a la cima de su popularidad gracias al renovado patriotismo que provocó el triunfo en la guerra. Ella y su partido resultaron ganadores en las siguientes elecciones generales. Hoy, las Malvinas siguen en manos de los británicos. Yo creo que debía haber desobedecido las órdenes contra el atacado. Estuvimos a un tris de ganar la guerra si hubiéramos hecho o intentado hacer todos, dar un paso adelante en el último momento. Eso nos hubiera complicado. Y eventualmente hubiera entorpecido el avance británico causando muchas bajas. Y podría haber forzado a la opinión internacional a presionar a Gran Bretaña para llegar a algún tipo de acuerdo. Creo que pudo haber habido un determinado momento, un atrevo, un armisticio, ¿no es cierto?, pudo haber habido una solución intermedia. Lo que pasa es que, dada el fervor que se había generado en la Argentina, cualquier alternativa a estas características hubiese parecido a una derrota política de la Junta Militaria. Cuando comenzó la guerra de Malvinas, en abril de 1980, su resultado era incierto. Alguien dijo que el arte de la guerra consiste en cometer menos errores que el oponente. El conflicto por las Malvinas lo demuestra. Un error menos de los argentinos, y uno más de los británicos, pudieron haber cambiado el curso de la historia. El conflicto por las Malvinas lo demuestra. Gracias por ver el video.